La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad puso en marcha el programa universitario Pumabus Seguro a fin de generar una cultura de la prevención entre la comunidad universitaria. Con ello se pretende originar una cultura de la prevención que permita evitar incidentes desagradables al viajar en el transporte, sostuvo el titular de la Dirección General, Eduardo Guerrero Villegas. Luego de informar que cada dos horas el Pumabus da servicio a más de 6,000 usuarios y en horas pico hasta 12,000, Guerrero Villegas indicó que se pide a los usuarios que no texteen para que no se caigan o sean vulnerables a un accidente. Consideró que también es importante que cuiden sus pertenencias como mochilas o bolsas de mano al colocarlas frente a ellos, además de no dejar sus teléfonos celulares a la vista de todos o en sitios de fácil sustracción. En un comunicado detalló que los Pumabus están equipados con cámaras de seguridad y el operador de la unidad tiene enlace con la central de atención de emergencia. Con ello se busca que los usuarios alcen la voz y ven algún acto delictivo y confíen en que el operador de la unidad pedirá apoyo y los ayudará para reportar una situación de emergencia. Notimex